Salmón de aproximadamente un kilo, listo para cocinar. Una rodaja de naranja, una rodaja de limón, medio diente de ajo, dos ramitas de perejil, dos ramitas de estragón, una pizca de semillas de hinojo, una o dos cucharadas de aceite vegetal, una clara de huevo, un kilo y medio de sal marina gruesa, tres cucharadas de harina, pimienta negra molida y tres cucharadas de maicena. Empieza asegurándote de lavar bien el pez con agua por dentro y por fuera. Corta las aletas con una tijera. Sazona el pescado con pimienta por dentro. Corta rodajas de limón y naranja y colócalas dentro del pescado. Pela el diente de ajo y córtalo en rodajas muy finas. Introducelas dentro del salmón con las rodajas de limón y naranja. Añade también el perejil, el estragón y las semillas de hinojo. Pinta el pescado con un poco de aceite. Es el turno de preparar la costra de sal. Para ello, vierte la clara del huevo en un bol y bátela a punto de nieve. Cuando ya la tengas, añade la sal y remueve todo. Agrega ahora la mezcla de harina y maicena y ve vertiendo el agua necesaria para conseguir una pasta maleable. Recalienta ahora el horno a 200 grados por arriba y por abajo. Coloca papel para hornear en una bandeja y vierte una capa gruesa de la mezcla de sal con la forma del pescado. Pon el salmón encima y cúbrelo por completo con la pasta. Colócalo en el horno a una altura media y déjalo cocer unos 45 minutos. Pasado el tiempo, deja que se enfríe un poco y con un cuchillo de sierra corta la cola y la cabeza del pescado para cortar más tarde la costra de sal longitudinalmente. Con mucha suavidad, ábrela y retira la piel del pescado. Recoge los filetes de salmón y colócalos en un plato, servidos con rodajas de limón y perejil como guarnición.